¡Suscríbete al canal! Con una puntuación de 55 puntos, el astro argentino terminó en el quinto lugar, incluso por debajo de las 72 unidades conseguidas por Antoine Griezmann, quien ocupó el cuarto sitio. De Luka Modric, la UEFA destaca que es campeón de la UEFA Champions League, subcampeón de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y ganador del Balón de Oro de la FIFA en el Mundial'apóstrofe punto de Cristiano Ronaldo. Salta el récord de haber conseguido su quinta Champions League y haber sido el máximo goleador del máximo certamen europeo a nivel de clubes por sexto año consecutivo. Por su parte, Sobresala señala que es subcampeón de la UEFA Champions League y un romperécords múltiple en su primera temporada en el Liverpool'apóstrofe punto. El ganador del premio al mejor jugador de la UEFA será dado a conocer el 30 de agosto durante el sorteo del torneo junto a los vencedores de los otros premios. Estos son los nominados porteros de la temporada, Alison Becker, Gianluigi Buffon, Keylor Navas defensa de la temporada, Marcelo, Sergio Ramos, Rafael Varane centrocampista de la temporada, Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Luka Modric delantero de la temporada, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah jugadora del año, Pernille Harder, Ade Gerberg, Amandine Henry jugador de la temporada de la UEFA Europa League, Diego Godin, Antoine Griezmann, Dimitri Payet. Más noticias en MSN de la felicidad del hijo de guardado al conocer a Messi. Video de AS México Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. ¿Hizo bien el Barça en dejarlo marchar? Doblete y asistencia de Paulinho, que sonríe en China. Paulinho ha vuelto a la liga china como si nunca se hubiese ido. El brasileño está jugando un gran fútbol y en el último partido hizo un dolet y regaló un gol. AS México El horrible accidente que dejó a tres mecánicos atropellados al menos tres mecánicos resultaron heridos al ser arrollados en la calle de boxes por un vehículo de carreras durante una prueba del campeonato brasileño de Stocklight. AS México Los números que dejan evidencia del mal momento de De Gea la segunda jornada de la liga inglesa nos ha dejado algunas curiosidades. Una y Emery y David de Gea no salen bien parados como reflejan los datos. AS México Un cancelar 0-0 Una configuración desactivado HDHQS De lo la felicidad del hijo de guardado al conocer a Messi La felicidad del hijo de guardado al conocer a Messi AS México Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo ¿Qué mirar próximamente? ¿Hizo bien el Barça en dejarlo marchar? Doblete y asistencia de Paulinho, que sonríe en China. AS México 1-36 El horrible accidente que dejó a tres mecánicos atropellados. AS México 1-43 Los números que dejan evidencia del mal momento de De Gea. AS México 1 Pedro Caixina Alvarado y Elías Ven cosas que los demás no ven. AS México 0-37 Elías destaca la entrega del equipo cuando se quedan con 10. AS México 0-23 No es complicado estar en Cruz Azul, solo lo disfruto. AS México 0-17 Irving Lozano sigue encendido en Europa. AS México 0-35 Guardiola explica a sus jugadores lo que les separa de ser como Real Madrid y Barcelona. AS México Una lapillería de un niño recoge pelotas que está dando la vuelta al mundo. Genio. AS México 0-09 El balonazo a una aficionada que duele con solo verlo. El sonido del impacto es brutal. AS México 0-12 Tremendo regate de Neymar en una baldosa AS México 1-28 Pasan los años pero la calidad no se pierde. El misil de Reyes que tiene loca a toda China AS México 0-24 Lopetegui Empieza un reto apasionante y exigente AS México Una Seid Jokovic poseído Entró en ebullición y destrozó su raqueta AS México 0-10 Y llegó el día de la novatada Cristiano en la Juve Cantando a pleno pulmón y dándolo todo AS México 0-15 Primer entrenamiento de Raúl como entrenador del KDTV del Real Madrid AS México 1-16 Siguiente Quen 100% de Raúl como entrenador del NY Siguiente